Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial para la doctora María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación. La doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, vicepresidente de la República de Colombia. Al doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Al doctor Giancarlo Llerometa, alcalde de Mosquera y presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Un saludo muy especial a las señoras viceministras que se encuentran aquí presentes, consejeras presidenciales, alcaldesas y alcaldes, los demás invitados e invitadas a este evento. Es un honor y un placer participar en la Cumbre de Alcaldesas 2021 que organiza la Federación Nacional de Municipios. Pienso que eventos como este importan para construir de manera colaborativa, soluciones acordes, frente a los grandes retos que enfrenta el país en la actualidad. Nadie, al momento de ser elegido o elegida alcaldesa o alcalde, se imaginaba lo complejo que sería la gestión y la administración pública en este periodo para las cuales fueron designadas y designados. Les ha correspondido en este último año asumir situaciones sin antecedentes en la historia reciente de nuestro país y, es más, en la historia reciente de la humanidad. Y tengo que felicitarlas, sobre todo a ustedes, las mujeres alcaldesas, por la tenacidad en esa labor de saber gobernar en momentos de crisis como los que se han vivido. Pienso que desde la condición de mujer que tienen en ese cargo de poder y dirección, como son las alcaldías, pesa sobre sus espaldas el doble rol de trabajar en la recuperación de las problemáticas aparecidas a raíz de la pandemia, llevando a sus municipios y distritos a una recuperación que ofrezca tranquilidad y muestre prosperidad, por un lado, y por el otro, el rol de contribuir a través de sus actuaciones a eliminar las barreras invisibles que obstaculizan la participación femenina en condiciones de igualdad en las labores públicas y privadas. Y si bien debo reconocer que se ha avanzado, que nuestro ordenamiento jurídico tiene un marco legal que propende por la igualdad y la equidad de género, y que contempla ese ordenamiento jurídico la obligación de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en cargos de decisión de la Administración Pública, y que además se han ordenado acciones de carácter afirmativo para lograr ello, también tienen, y esto es lo importante, la obligada labor como legado para las generaciones futuras de ejecutar actos y establecer políticas orientadas a alcanzar la total igualdad entre hombres y mujeres, por existir aún hoy en nuestro país muchísimas mujeres en condición de dependencia, de subordinación, de exclusión, de discriminación, originada en condiciones sociales y culturales de patrones de carácter mechista que hemos heredado. Para nadie es un secreto que la emergencia sanitaria se mezcló, entre otras cosas, con la crisis económica mundial, con los problemas ambientales de gran envergadura, y con una incertidumbre generalizada que marcará la vida de nuestra generación. Hoy estamos, luego de pasar el primer año de su expansión, de la expansión de la pandemia, frente a una realidad distinta, pero igualmente desafiante. Las agendas locales de sus alcaldías tienen múltiples retos asociados con asuntos como el fortalecimiento de las finanzas, la implementación efectiva del Plan Nacional de Vacunación, el impulso de proyectos para la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Desde la Procuraduría General de la Nación, iniciamos ya una labor de fortalecimiento de la misión preventiva, y nos fuimos por esa misionalidad, por estar convencidas de que sólo a través de una cultura de gestión pública, fundamentada en la planeación estratégica y el autocontrol, se puede constituir institucionalidad. Soy consciente que la labor disciplinaria, como otra de nuestras misionalidades, debe ser ejercida con el cuidado suficiente para evitar parálisis de la gestión por miedo a la sanción. En esa medida, quiero hacer un llamado especial y muy contundente para que realicen un estricto cumplimiento de las responsabilidades entregadas a fin de que el Plan de Vacunación continúe avanzando, evitando situaciones de ineficiencia o de corrupción. Es claro que se han logrado muchas victorias. Por ejemplo, hoy, en la articulación del plan, en donde ya finalizando la primera etapa de la fase 1, podemos hablar con tranquilidad de la existencia de indicadores positivos. Desde la Procuraduría y la Mesa de Trabajo implementada, se están adelantando acciones de acompañamiento y vigilancia, con miras a garantizar la transparencia, blindando al proceso de interferencia de intereses políticos, personales o económicos, exaltando la meta de la protección colectiva. Frente a los proyectos de reactivación económica para conjurar la crisis que ha traído la pandemia, quiero reiterar el mensaje, y lo quiero reiterar en el sentido de que implementen estrategias de protección diferencial para asegurar a las mujeres, como grupo poblacional vulnerable, que reciban la atención debida, y la reciban en razón a la desigualdad e inequidad presentes aún en nuestra sociedad. Es importante que se prioricen medidas para atender la violencia intrafamiliar, para atender que tengan ingresos paritarios al empleo y a oportunidades laborales y económicas. Tienen una agenda llena de desafíos que sabrán cumplir a cabalidad, utilizando, uno, la inteligencia, dos, el conocimiento, y tres, lo más importante desde mi visión femenina, la intuición propia de esa condición. Ahí, el Ministerio Público estará atenta, a través de la Procuraduría y sus ejes misionales, para acompañarlas en el ejercicio de su función. Finalmente, deseo que se logren los objetivos esperados en esta reunión de intercambio de experiencias. Estoy convencida que espacios de diálogos como el de hoy van a servir para lograr encontrar soluciones adecuadas para que sus localidades sean más eficientes y logren las soluciones que tanto anhelan de la manera más ágil y más eficiente. Muchas gracias.